Hola, yo soy César Montesino, le estoy reportando desde la frontera dominico-haitiana en este momento aquí en Dajabón. En el día de hoy el CESPRON tuvo que intervenir el mercado conocido como el de la verdura y realizar un orden en la fila de personas de distintas comunidades y barrios que querían comprar productos de primera necesidad. Nosotros estamos dándole apoyo al Ayuntamiento Municipal, aquí en el Mercado Municipal, para que no se hagan aglomeraciones de personas, de manera que la gente pueda comprar los alimentos, pero manteniendo la distancia. Pues lo veo muy bien, porque hay que colaborar y yo veo que todo el mundo está protegido, que eso es lo que debe ser, hay gente que dice que no cree en esto, pero es la realidad lo que estamos viviendo. Nos está mandando ordenando, nos está poniendo todo en orden. Pero nosotros insistimos a que el horario se lo alargue un poquito, porque mira cuánta mercancía, mira cuánta mercancía, entonces esa mercancía se pierde. Mientras que las autoridades, tanto de Salud Pública, el Ejército y el CESPRON y otras organizaciones, mantienen tanto en la entrada como en la salida de Dajabón, lo que es el operativo de desinfección a los neumáticos de los vehículos que entran y salen de esta localidad. Es toda mi información que he servido desde la ciudad de Dajabón. Ahora continúo con otro de mis compañeros. Gracias. 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 Gracias.